Más que te da, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Más que te ríe, más que te ríe, más que te ríe. Busca el sol, no se ríe, la vida. Sala caminar, mira hacia el sol aunque haya niebla. Trata de ser tú, juega tus pasos como te quieras. Ves, sigues sin cambiar, haciendo bien, pero tú no busques mal, no todo es siempre igual. Es mejor sentir amor que andar en las sombras. Se ríe tu rostro, se ríe tu rostro, se ríe tu rostro, se ríe tu rostro. Y con vernos en las olas, te lo dirá, pero tú no te ríe. Se ríe tu rostro, se ríe tu rostro, se ríe tu rostro. Se ríe tu rostro, se ríe tu rostro. Se ríe tu rostro, se ríe tu rostro. Se ríe tu rostro, se ríe tu rostro, se ríe tu rostro. Se ríe tu rostro, se ríe tu rostro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!